En el día de hoy vamos a hablar de la película Civil War, Guerra Civil y la sinapsis nos dice En un futuro algo cercano, un grupo de periodistas y a la vez fotógrafos de guerra Van a hacer todo lo posible de ir a Washington DC para poder hablar con el presidente Después de que haya iniciado una guerra civil en Estados Unidos Ok, esta película está dirigida por Alex Garland Que es mejor conocido para haber dirigido las películas Ex Machina, Annihilation y también la de Men Y también co-escribió, tengo entendido, la de 28 días después y a la vez también estuvo en Dread Aunque tengo entendido también de que él dirigió la mayor parte de la película pero no recibió crédito A mí el cine de Alex Garland es uno que personalmente me gusta mucho Tristemente la de Men me terminó decepcionando, no digo que sea una terrible película ni nada de ello Pero al menos lo que proponía no me terminó de convencer Pero lo que tiene que ver con Ex Machina y obviamente Annihilation La neta, las adoro, las amo Ex Machina fue la película que me abrió al género de ciencia ficción de una manera tan gigantesca Porque yo si había visto ciencia ficción antes pero ver Ex Machina y la forma como Alicia Vikander interpreta a esta robot Está genial y todo lo que tiene que ver con el futuro cercano, con la inteligencia artificial El cómo hasta cierto punto podemos crear máquinas que se sientan humanos y a la vez como humanos que se sienten como máquinas Y un montón de cosas que la misma película plantea, me encanta y el CGI está perfecto Y la de Annihilation yo sé que es una película tan divisoria pero en lo personal me mama La forma como retrata la autodestrucción de la humanidad O sea la neta está chingona la película, me mamó el terror cósmico, wow O sea Annihilation es una película infragolorable en mi opinión Y ya cuando se anunció así en lugar, honestamente sí estaba muy emocionado Pero por men fue como, no sé si vayamos a ver la caída de Alex Garland como director gracias a men Pero ver esos trailers la neta estuvieron chingones Me encantó la presentación de Jesse Plymouth en el trailer La forma como retrataba esta guerra Creo que era la unión entre California y Texas La neta estuvo chingón y obviamente reparto que ese Doss, Wanemora Y por supuesto que el Spani, no mames O sea, decía, este cast es de 10 y más para el 24 Siendo la primera película blockbuster de acción en su historia Que costó creo que más de 50 billones de dólares Así que la voy a ver en el primer día Si igual me terminó mamando O sea la neta me terminó encantando lo que hace Alex Garland en la película Yo entiendo a la gente que tal vez diga No, es que tal cual la película no dice nada No tiene una postura política No hace nada la película Se trata de nada Y es que hasta cierto punto el mismo Alex Garland es lo que está buscando en la película O sea, la postura política de decir Sabes que yo no voy a tomar esta postura No voy a tomar uno de los dos mandos Esa es una postura política que yo siento que mucha gente no lo está percibiendo Y no lo están viendo de una manera No voy a decir artística ni nada de ello Sino de una forma realista hasta cierto punto Pero rápidamente voy a comentar una cosa mala que le tengo a la película Es una cosa mala, la neta es una cosa mala Y es que al menos en mi opinión hay momentos en donde la mezcla de sonido Aunque me terminó fascinando En el momento cuando los personajes comienzan a gritar Comienzan a poder ser histéricos Y pues obviamente están juntos Y no sé si fue una decisión de Alex Garland O sea la neta no sé si fue una decisión de Alex Garland De que se escuchara tan saturado Pero honestamente no me terminó convenciendo Porque yo decía como que Eh wey el cable Eh wey el cable de micrófono wey ¿Por qué no se lo pusiste bien a estos cabrones wey? O sea la neta no tiene sentido Y obviamente como había mencionado la película Que costó 50 dólares si no mal me equivoco Y por supuesto hay momentos de CGI Que no voy a decir que son terribles ni nada de ello Pero si es evidente la pantalla verde o azul No sé cuál pantalla usaron para esta película O sea la neta si se ve algo acá Y a ver aunque si me terminó gustando la postura que toma Alex Garland en la película Si está esperando que se fuera uno de los dos bandos Porque siento que hasta cierto punto la película hace un gran trabajo En quedarse en el medio En no tomar una decisión ni nada de ello Pero la forma como retrata algunos de MAGA Y entre otros grupos políticos que hay en Estados Unidos Siento que en ese aspecto me hubiera gustado un poquito más O sea la neta me hubiera gustado un poquito más Pero ya que tanto ello Civil War es una película que wow No recuerdo haber visto una película de guerra desde hace tiempo Que me haya provocado hasta cierto punto miedo Desde hace un largo tiempo O sea la neta lo que hace Alex Garland Con esta guerra civil que nos presenta con este mundo No voy a decir distópico ni nada de ello Pero que se siente tan cercano a lo que estamos viviendo Al menos a la gente que estamos viviendo En Estados Unidos La neta está bien chingón Porque crea un mundo sumamente hostil En donde si puedes estar en la carretera Puedes estar muy tranquilo aquí moviéndote lo que sea Moviéndote de un punto A o punto B De tienda a tienda De gasolina a gasolina O hasta cierto punto quedarte dormido en el carro Pero cada momento que la película nos va presentando Cada uno de los lugares que los personajes van visitando La neta no les miento Yo no sabía lo que iba a suceder en la escena Había momentos en donde yo decía como que ok Esto parece que va a ser un momento tranquilo Y no mames wey O sea de repente salía Jesse Plemons O de repente salía un wey disparando con un sniper desde lejos Para poder matar a las personas Y luego pues hay un punto En uno de los personajes de Lee y Sammy Están así de repente pues fumando O sea un cigarro obviamente Y luego de repente Sammy le dice a Lee Ey portéate pero de una manera discreta Hacia arriba Y ella se queda así como que Hola madre Y yo dije como que no mames wey O sea si lo hubiera visto en IMAX Lo hubiera sido más evidente Pero así me gustó como Alex Garland representa la guerra civil Mientras estos reporteros van viajando Hacia Washington DC Porque no se siente como Ah si estamos viajando y ya listo No se siente tan hostil Se siente tan peligroso Que se siente como si fuera una película de terror No se siente como si fuera algo X Un drama o algo parecido Sino una película de terror política Es maravilloso Y también voy a mencionar lo siguiente Es que a ver Una de las cosas que están criticando a la gente Acerca de esta película Que a ver Yo lo voy a decir ahorita Si no le gustó la película está bien Tiene el derecho Si le gustó está bien Tiene el derecho Lo que más me gustó de la película Ese retrato hacia los fotógrafos en guerra Hacia los fotógrafos que están hasta cierto punto Arriesgando sus vidas Para poder conseguir una pinche toma Hermosa Pero a la vez caótica Pero a la vez terrorífica Pero a la vez que transmite algo Es que vemos a Lee Joel Sammy Y esta chica llamada Jessie En tomar esta aventura Pero la película hasta cierto punto se para Para poder conocer a los personajes Y en qué momento de su vida está Lee es una fotógrafa que ya lleva tiempo Pero cuando digo tiempo Fotografiando pues estos momentos O sea de guerra O de que de repente está en la calle Y hay unos delincuentes Matándose Disparándose O lo que sea Ella está ahí presente Para poder tomar la foto Y ella le dice a Jessie De que tal cual Puede comprender Porque ella se siente hasta cierto punto Indefensa Descuidada De que tiene miedo de estar aquí Pero eso termina siendo parte del trabajo No termina siendo como de que Ok Voy a fotografiar Pero si alguien me pide que le ayude Si alguien me pide que haga esto Lo que sea Lo voy a ayudar Y voy a dejar mi trabajo No Porque cuando eres fotógrafo de guerra No importa si alguien te pide auxilio No importa si alguien te dice ayuda O lo que sea Tu trabajo O sea tristemente Tu trabajo Es sacar una foto Que tenga que representar Todo lo que sucedía en ese momento Específico de la foto No tal cual del evento Ni nada de ello Sino específico Y la neta Me mamó muchísimo Como la película De vez de decir No eso está mal O lo que sea Dice ¿Sabes qué? Es la triste realidad para ellos Hay gente que muere en la película Hay gente que muere en la vida real Pero ellos solo están haciendo su trabajo Es muy triste y todo ello Pero la neta Me impresionó mucho Y más gracias por esta dinámica Y cómo comparan a los personajes De Lee y Jessie Porque es una dinámica Y química Por parte de Kisedon Si Kyle es Penny Tan chingona O sea termina siendo una chulada La dinámica entre ellas dos Ahorita vamos a ir con las actuaciones Que cuando la película ya va a terminar Si sientes muy bien El arco de ellas dos O sea que la película Concluye excelentemente El arco De estos dos personajes Que se sienten tan realistas Habrá gente que se vaya a enojar Con algo que suceda al final Pero yo comprendí muchísimo Lo que Alex Carla Me quiso transmitir Y eso está perfecto Al menos para mí También esta postura política Que la película toma Acerca de No voy a tomar un mando No voy a ser demócrata Pero tampoco voy a ser republicano Me voy a quedar en el medio Yo voy a pelear Hasta cierto punto Por lo que tenga que hacer En este preciso momento No por mis ideologías No por mis pensamientos No por mi postura No, 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 no Si algo me sucede En este preciso momento Lo tengo que hacer Voy a tomar esa decisión Y punto Y la neta Me encantó Que la película No se haya ido Por uno de esos bandos Obviamente se burla Más de la gente maga Pero aún así La película Lo refleja tan bien Que yo decía Como ok Me gustó mucho Que no la haya tomado Me gustó mucho Que no haya dicho Esto malo Esto bien No Porque así es también O sea Yo soy una persona O sea Ahorita lo voy a decir Yo soy una persona Que tal cual No tiene una postura política O sea la neta Yo no tengo una postura política A mí no me importa Esto y esto y esto Porque la neta Yo no la tengo Y es mi postura política Mi postura política es No tomar una postura política Y eso hace que la película Se siente tan peligrosa Y a la vez realistas A cierto punto También las escenas de acción Están muy bien ejecutadas No son las mejores escenas de acción Ni nada de ello O sea No son escenas tan memorables Pero para lo que la película Nos quiere representar Sobre esta guerra civil Está bien cabrón O sea Vemos escenas de acción O mejor dicho Tiroteos En edificios En calles En lugares pues Sumamente pequeños Pero a la vez contenidos Con una cinematografía Que O sea la neta La cinematografía de la película Está tan perfecta Que cada uno de los momentos Que tanto Lee como Jesse Van a tomar una foto O sea Cuando tienen la cámara así Es como si fueran a disparar Es como si fueran a disparar La toma La foto Y la neta Dije como Güey En el aspecto visual Está bien chingón Pero rápidamente Los Dero Drop O sea Las canciones que la película usa Wow Había un punto que yo hice Como que Eh güey Tengo miedo Tengo miedo Que ponga una pendejada Pero no Las canciones están muy bien usadas Rápidamente vamos a ir Con las actuaciones Kristen Doss Como Lee Smith Wow No sé que a lo mejor Va a haber mucha gente Que no le va a tener Nada de gustar su actuación Porque es muy sutil Ella no está gritando Ni en Jorda De una manera descontrolada O sea No lo está Pero la forma Como Jesse Doss Nos transmite Las emociones De Lee Smith De cada momento Hay un momento Que uno de los personajes Principales muere No voy a decir quién es Pero la forma Como Jesse Doss Transmite perfectamente Ese momento Está bien cabrón Porque otras actrices Hubieran ido a lo Espectacular O Oscar O lo que sea Y Jesse Doss Se contiene Dice ok Este personaje Ya ha vivido Un montón de cosas Pero esta muerte Específicamente La afecta Pero aún así Como ella ya ha vivido Estos momentos Estos sucesos En otros momentos Ella ya no le va a afectar Demasiado Pero aún así Tengo que transmitir Que la afecta Y eso la neta Me terminó encantando Cali Spani Como Jesse Güey Esta muchacha Tiene futuro O sea la neta Tiene futuro En la actuación Interpretar a esta muchacha Que tal cual es nueva Una de sus ídolas Es Lee Smith Y obviamente Va ahí en el viaje Y la forma Como Cali Spani Está transmitiendo El viaje Del personaje De ser una persona Pues bueno Linda hasta cierto punto Pero que a la vez Le importa La gente Hacer alguien Totalmente Parecida a Lee Smith Lo que carga ella También bueno Mora Como Joel Está muy bien O sea la neta Me terminó gustando Mucho el personaje Lo que le representa El viaje De que Vamos a ir con el presidente Para preguntar esto y demás Pero la neta Jesse Plemons En la película Wow O sea la neta Wow Solo tiene una escena Que es la de What can I do Are you Pero wey Esa escena wey Esa puta escena wey Dura como 5 minutos Pero es una escena Totalmente memorable Yo sé que Hay mucha gente Que está diciendo No que lo dominan A los Oscars No la van a dominar La película es muy Divisoria Y todo ello Pero wey No recordaba ver Un actor Que tan solo Una escena Se haya robado Tanto la película Como probablemente Uno de los mejores momentos Que vamos a ver En el cine En este año O sea la neta Jesse Plemons Da un putero de miedo En la única escena Que aparece También The Cover Man Está muy bien Solo apareció como que Dos escenas En conclusión Civil War Es una película Que personalmente Me terminó gustando Muchísimo La amo La adoro Cada vez que pienso en ella La quiero volver a ver Pero eso si Entiendo y comprendo Porque hay gente Que no la está terminando gustando Y también entiendo A la gente que dice Ah ok Estame Pero a mi la neta Me laqueo mucho Me encantó mucho Y esto es una realidad Que probablemente Se haga realidad En los próximos años Así que Yo hasta por aquí Les voy a dar un 9.5 y 10 Nos vemos Hasta la próxima Chao